Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad.